La verdad que impotentemente, pero no juzgo a nadie, pero no sé la verdad qué decir, pero que se esclare que esto y que se haga justicia nada más, si él fue, no fue, no sé, que se haga justicia por mi mamá y no, no sé qué otra cosa. ¿Desde ese día la justicia te informó algo del avance de la investigación? ¿Sabían algo ustedes? No, solamente dos policías de investigación venían a mi casa, me llevaron en muchas ocasiones a declarar, pero nadie se sentó, me llamó de fiscalía, me sentó y me dijo, mirá, las pericias salieron esto, tu mamá tuvo tanto tiempo tirada, no, 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 hasta el día de hoy no me han llamado nadie, nadie me sentó a decirme o a explicarme cómo murió, por qué murió, que salieron las pericias, nada, 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 ni siquiera se me avisó cuando detuvieron a este chico, nada. ¿Cómo te enteraste que hubo un detenido? Por los vecinos y por la radio, nada más, y por mi marido, nada más, que le habían comentado, nada más. No quiero hacerte recordar ese día, pero digo, para que la gente lo sepa de boca tuya, digamos, ese día llegaste a la casa de tu madre como cualquier otra mañana y la encontraste ahí sin vida, digamos. Sí, llegué a las 7, no recuerdo bien a qué hora llegué, pero eran las 7 y media han sido, estaba golpeando la puerta y mi papá por casualidad abrió y yo lo reté y le dije, papi, por fin me abriste la puerta, qué sé yo, yo entré a la habitación de mi mamá y digo, yo la encontré en medio del piso tirada y cogí hacia ella y le digo, yo se desmayó, se desmayó porque ella sufría de diabetes, hipertensión y digo, y con sí quiso bajar de algo y se cayó, se le cayó la ropa en la cara y cuando yo empecé a sacarla, vi que estaba muy atada y empecé a desatarla y la vi que estaba... una campera que tenía todo tapada la cara y la otra campera tenía todo en su cuello. Y en ese momento yo salí, no sé qué me pasó, salí gritando, busqué a una vecina, mi vecina no me atendió, volví, me paré afuera, gritaba, no sabía qué hacer y mi papá me preguntaba qué me pasaba porque él no sabía, le dije. Una vecina, me acuerdo que me decía que iban a llamar a la policía, llamamos a la policía, entre todo eso empecé a ver después cuando vino la policía, entramos de vuelta y empezamos a ver todo tirado, todo su monedero que tenía su plata al lado de una ventana, todas sus cosas, sus pertenencias por todos lados, no había su dinero que ella tenía en su noche anterior, no estaba y su celular, esta persona, no sé quién será, después del hecho que cometió, se burlaba, se reía, contestaba las llamadas, los audios, riéndose, entonces yo quiero que se haga justicia nada más, se haga justicia. ¿Crees que entraron efectivamente a robar y que lo que pasó después no estaba en los planes justamente del autor? No, yo la verdad que no lo sé, no te puedo decir de él, no lo juro, hasta que no se diga lo contrario, lo único que sí, que me acuerdo cada día y lo voy a vivir cada día, qué significa cinco pesos en la mano, que dejaron como una burla, no sé por qué lo hicieron nada más, y no puedo juzgar a nadie, solamente que sea justicia nada más.